El juez atento, arranca a los competidores, tiene problema, el caballo es Bagliato, allí se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, el ejemplar Mark Heap a tomar la punta, ataca por fuera ahora Tesoro, intenta desplazarlo, en el tercero intenta acomodarse Reckless Speedy, en el cuarto está el ejemplar One Office Day, junto a este lo viene haciendo el número 5 Irish Prophet, luego por la baranda se viene quedando Legislator, más atrás se queda el caballo Hula Candy, dejando en los últimos lugares al 1, la Haima Flavor, junto al número 4, Single Track Mine, penúltimo para el 12 es Bagliato, y se quedó ahora el caballo Malte Falcon, en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla, Mark Heap está en la punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Tesoro, que está en el segundo lugar, en el tercero Irish Prophet, en el cuarto Reckless Speedy, en el quinto intenta movilizarse Legislator, en el sexto por fuera está el caballo Hula Candy, en el octavo por la baranda la Haima Flavor, en el noveno intenta acercarse Single Track Mine, en el décimo está el 9, One Office Day, dejando en los últimos lugares al 7, Malte Falcon, y se quedó Sbagliato, en el último lugar, 47-4 a la media milla, se defiende Mark Heap, Mark Heap está adelante, Tesoro en el segundo, en el tercero Irish Prophet, en el cuarto Reckless Speedy, en el quinto se queda Malte Falcon, que trata de buscar un pase en el sexto por dentro, Legislator, luego lo viene haciendo por la parte, está en el caballo Hula Candy, al giro de la última curva, se defiende el 3 en la punta, se lanza Tesoro también por la parte interna, el 7, que busca un pase, el 7, Malte Falcon, por la parte interna está desplazando, Malte Falcon se va a la punta, Irish Prophet también trata de meterse en la pelea, y Tesoro tercio en la pelea, dominando el 7, Malte Falcon, Tesoro, y el 5 trata de acercarse al caballo, Irish Prophet, Irish Prophet contra el 7, Irish Prophet inmenso, ganó el 5, Irish Prophet, segundo Malte Falcon, tercero Perula Candy.